¿Se acuerdan que yo les había dicho que habíamos visto bastantes contenidos que no iban a estar dentro del examen porque no están dentro de los trabajos prácticos? Por ejemplo, el tema del salto de sección, poner en una sección un tipo de hoja, por ejemplo, en vertical y poner en la otra sección un tipo de hoja horizontal. Todas esas cosas que les van a servir a ustedes para poder entregar trabajos prácticos, monografías, etc. de mejor calidad en la parte de trabajos prácticos no estaban, entonces yo no lo voy a pedir. Y lo mismo que les dije antes, todo lo que vemos en los videos, los comentarios que yo voy tirando, etc. Si no hicieron un trabajo práctico, un inciso que diga eso, tampoco lo voy a pedir. Vamos a acotar bien el contenido, lo que ustedes ya estuvieron practicando y yo estuve corrigiendo, que sé que ya lo saben hacer. Más que nada para que no estén viendo todos los videos pensando, uy, esto lo dijo, no lo dijo, lo va a tomar, no lo va a tomar, no, todo lo que está acá. En los diferentes trabajos prácticos. Vamos a esconder, no, no vamos a dejar esto de abajo. Bien, ¿qué es lo que tenemos en los trabajos prácticos que nos puede tomar? O mejor dicho, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a recibir una hoja, sí, que va a tener algo así. ¿Por qué no funciona esa hoja? Ahí está. No va a estar tan acomodado, sí, lo voy a dejar un poco más destrolijo, con diferentes tipos de letras, capaz que mezclado en algún lado. Sí, como si hubieran estado copiando y pegando texto de internet, sí, una cosa así. Todo texto, todo mezclado, todo feo. Y lo que van a tener que hacer es acomodar esto siguiendo una serie de consignas que van a estar después definidas en algún lado, en lo que ustedes van a descargar. Y obviamente lo tienen que dejar prolijo. Ustedes imagínense que están haciendo un trabajo práctico, encuentran información en internet. Y esa información que encuentran, cuando la van copiando en internet, como a veces mantiene el formato, a veces no, queda de cualquier forma. Bueno, la idea es que puedan dejar todo más o menos prolijo. Van a encontrarse con algo más o menos así. Como está ahí. Y vamos a empezar a ver qué es lo que los trabajos nos van diciendo. Por ejemplo, escribir un título sin problema, pero recuerden que como es un título, tiene que estar marcado como título. O sea que si yo estoy acá abajo y escribo un título, si estas palabras fuera el título, lo tengo que marcar como título. Y ya saben que la forma de marcarlo es acá, en estilos rápidos. Cualquiera que diga título, título 1 o título, propiamente dicho, lo tenemos ahí. Lo pueden cambiar, no tengo ningún problema, pero es importante que cuando yo haga clic acá, me vaya a esto. Después, cambiar el tipo de letra, esto lo van a hacer en todo el texto, no solamente en el último párrafo. Esto de sinónimos no va a ser falda, no se los voy a pedir, vamos a hacer cosas más generales. Cambiar los colores, bueno, también lo mismo, copiar y pegar, eso no importa. Cambiar la orientación de la página horizontal, eso no lo vamos a hacer. Pero supongo que lo saben hacer, porque ya lo hemos visto. Después cambiar el tipo de letra, poner todo en mayúscula, no. Pero sí les voy a pedir, por ejemplo, que cuando tengamos un subtítulo, como esto de acá, estos subtítulos estén todos en mayúscula. Lo pueden hacer, por ejemplo, poniéndole que sea un título 1. Y acá tenemos que poner que sea todo en mayúscula. Y una forma más fácil de hacer esto, botón derecho acá, actualizar título 1 para que coincida con la selección. Y lo próximo que pongamos como título 1, automáticamente va a ser... Uff, debería haber sido en mayúscula. Bueno, no sabes por qué me ríos. Permiso, ¿verdad? Claro, exactamente, porque también van a tener que hacer un índice, sí. Eso igualmente venía más adelante, pero sí. Como van a tener que hacer un índice, hacerlo de esta manera les viene... Les viene mucho más fácil, porque después cuando hacen el índice tocan dos cosas y ya está. Aplicar sangría también, letra capital también, y... ¿Puedes justificar el párrafo y eso? Sí, eso también. Eso no me imaginaba. Es tocar clic y hacer esto. Ya está, no le dije más que nada. Todos estos detalles, o sea, si fijas en el primer trabajo práctico, son todos detalles de cómo acomodar el texto. Si justificar, sí, porque cuando entregan algo, calculo yo que van a entregar siempre justificado. Va, no me imagino una monografía de esta manera. Bien, ¿qué más tenemos acá? El tema de hacer una tabla y esto que estamos viendo acá, sí, esto no lo voy a tomar por una simple razón. A veces se puede llegar a complicar, ¿se acuerdan? Que era seguir una serie de pasos importantes para poder pasar a hacer esto. ¿Se acuerdan? Que tenemos que ir a párrafo, luego a tabulaciones, tocar el tab, hacer un montón de cosas. Y para ser sincero, está bueno que lo sepan hacer, está bueno si alguna vez lo tienen que hacer. Pero en el examen mucho no me interesa porque yo he usado Excel casi toda la vida y no recuerdo jamás haber tenido que hacer esto. El índice lo hace automáticamente, pero yo a mano no. Sin embargo, sí es bueno saber que está la opción de hacerlo. Si alguien alguna vez lo tuvo que hacer por algo, que me diga. ¿Hay alguien alguna vez acá que haya tenido que hacer esto por alguna razón? De esta manera. Bien, entonces no lo voy a tomar en el examen, pero sí es bueno que sepan que ese tiene que hacer. Si alguien no se acuerda cómo se hacía, estaban las propiedades del párrafo, ¿sí? Veníamos a párrafo, íbamos a la parte de tabulaciones, y aquí íbamos poniendo cuál queríamos, de qué manera y en qué espaciado, ¿sí? Veamos bien qué distancia que no quito, poníamos acá, por ejemplo, no sé, ponemos 10, y cuando tocábamos el tablo automáticamente, bueno, creo que le puse al principio a la izquierda, no me acuerdo. Vamos a la vuelta si la hacemos bien. Tabulación, esta la vamos a borrar. Bien, se suponía que era esta, tocábamos tab y aparecía automáticamente la tabulación. Pero no vamos a quedar con eso porque realmente no es lo que más me interesa. Esto acá sí, ven, poner superíndice, y el otro, que lo tenemos aquí, Lo tenemos acá, es muy sencillo, pero es algo que por ahí los de algún día lo tienen que hacer, no se acuerdan cómo es, y se van a la tabla ASPY y empiezan a buscar cuál es el numerito. Cuando tocando click, apá, de esta manera no, cuando tocando click acá, por ejemplo, es mucho más sencillo, ¿sí? Lo mismo si ponemos acá, mucho más fácil. Ahí está, ¿sí? No sé si lo ven. Bien, detalles muy pequeños. ¿Qué más tenemos aquí? Insertar imágenes, la prediseñada no, porque en la medida que fueron avanzando las versiones de Office, estas imágenes prediseñadas en algún lado no están, en otros están en lugares distintos. Yo sinceramente prefiero que busquen, perdón, que busquen directamente, que vayan a internet, busquen una imagen y la peguen ahí. Eso sí es algo que van a tener que hacer, si por ejemplo ponemos una imagen de puerto, de la UDN o de donde sea, botón derecho en imagen, copiar imagen, sí, lo hago una vez más lento, botón derecho, copiar, y luego en Word, perdón, donde ponemos el cursor, control de corta, y esperamos de 30 a 40 minutos y aparece, no, no sé por qué, no está. A mí me pasa, Mati, eso con muchas, muchas veces, para pegar fotos, que por ahí tienen uso, pero en el trabajo y la de Google no me la deja pegar así, no me sirven. Puede ser que tenga copyright, es raro igual, en la miniatura. Ahí está. Capaz que no te dejó, capaz que lo vio como un enlace, la verdad que me llamó la atención, pero bueno, le haces clic a la imagen y es acá, es lo mismo. Lo pones acá, copiar, imagen, acá. Algunas imágenes vienen con una especie de panel adelante, es como que viene de imagen superpuesta, viste, y vos cuando copiás algo, lo que estás copiando es un link, un enlace, o una imagen distinta, transparente, entonces cuando venís acá no la podés. Ver, pero generalmente está dentro de la página web, es raro que lo haga en la parte de imágenes de Google. Pero bueno, puede pasar también, porque es una forma de no quedarse, digamos, con imágenes que capaz que tienen copyright. Bueno, y acá ponemos copiar directamente y ya está. Perdón, pegar directamente y ya está. El tema del formato, para lo que es la imagen no importa, porque no va a tener un formato que nos complique, o si no, control de corte, viste. Esto sí lo van a tener que hacer. Es una cosa muy sencilla, pero es bueno que sepan cómo se hace. De acá, ya estamos, estamos con el 2. El tema de las viñetas, sí. Las viñetas son las listas. Sí, es muy sencillo, yo tengo una lista de palabras, es muy sencillo implementar. Algo acá, y lo único que tengo que hacer es esto. Ya está. Sí. O acá, o acá. No les voy a pedir más que esto, no les voy a pedir que las que van a... O ahí lo usamos si quieren cambiarlo, no hay ningún problema. Pero no les voy a pedir, por ejemplo, que vayan haciendo las que tienen así, que son diferentes una y la otra. Eso no... Sinceramente no me interesa. Me interesa que puedan aplicar una viñeta, porque después lo otro es ponerse a jugar con esto. Es ver a ver qué más hay para hacer. J-Word lo que tiene es que es muy intuitivo. Si un día quieren hacer algo que tiene índice, superíndice, etc., lo tienen acá. Y lo hemos visto ya, es muy sencillo de usar, tocan clic. En la medida que van tocando Enter, si tocan el Tab, van para adelante y van subiendo de nivel. ¿Sí? Y con Shift Tab van para atrás. Esto no me interesa. Sí me interesa que puedan hacer una viñeta, que toquen acá y automáticamente aparezca el símbolo que han elegido. Si por ahí les digo que hagan un símbolo en particular, igual tengan en cuenta algo. Si en mi versión de Word, yo les digo pongan el símbolo de la recorte. Y en la versión de Word ustedes no lo tienen, no importa. Pongan el otro símbolo, pongan un símbolo distinto y ya está. Es simplemente para asegurarme de que si tienen que hacer una viñeta, pueden cambiar el círculo. O sea, pueden pasar de tocar este botón a tocar este botón. Nada más que eso. No les voy a pedir que hagan todo exactamente igual que lo que estoy haciendo yo. Me ha pasado de tomar un examen y que había personas que perdían capaz que 15 minutos porque no encontraban el color azul que era el que iba en el texto. No importa si es azul, si es celeste, si es cerulio, me da exactamente igual. Me interesa que hagan algo similar, no que hagan exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No pierdan tiempo en... Si era, no sé, por ejemplo, Calibril hay o Calibril. No importa. La idea es que no me pongan Aria Black, ¿sí? Porque cambia mucho el tema de la letra. Pero el resto no si es... Les pido que lo hagan, no sé, en book antiguo y no la tienen. Bueno, pongan alguna que sea similar y ya está. Y si no saben cuál es, cambien la letra. No importa. Yo me fijo que sepan usar el programa. No me voy a poner... Quisquilloso. En eso no se preocupen. Bueno, acá nada más. ¿Hasta acá tienen alguna consulta o algo? No, hasta ahora no. No, no. Bien. WordArt. Muy sencillo. En algún lado, medio colgado si quieren, ponen Insertar. Y les va a pedir, tienen que insertar un SmartArt lo mismo. O acá. ¿Sí? Lo que quieran. La idea es que pongan un título que sea un poquito distinto al título que estamos acostumbrados, que es este de acá. Algo muy sencillo, quizás. Entonces, de hecho, es muy probable que lo que sea en la foto que tengan ustedes, tengan que poner tipo el puerto, ponerle una cosa así y lo ponen con esto. Tocan clic acá. Y ponen ahí directamente, por ejemplo, el puerto. Y obviamente en posición lo tenemos que ajustar para que quede bien. Y nos fijamos después si queremos que esté arriba y abajo, transparente, estrecho, etc. Ustedes van a ver un PDF, ¿sí? En el que van a tener una orientación de cómo tendría que quedar. Por ejemplo, en el PDF que les voy a mostrar, van a ver algo así, con la imagen acá abajo. Y ustedes cuando lleguen a esta parte se van a dar cuenta de que lo que estoy haciendo es, en este puerto, en este título, poniendo que sea arriba o abajo. Si ponen que sea estrecho o si ponen que sea arriba o abajo, no importa. Ahora, si ponen que sea cuadrado y yo lo veo de esta forma, y de repente para que esto no pase hicieron así, acá tenemos un problema. Porque si bien funciona, no está mal, no era exactamente lo que yo estaba pidiendo. En el texto va a decir, y ponemos en el título, que sea en la orientación arriba y abajo, por ejemplo. Entonces yo vengo acá, vamos a la parte de opciones de diseño, y acá ponemos arriba y abajo. Si de última no lo tienen y ponen estrecho y funciona, está bien. Pero si me ponen ya detrás del texto y lo van acomodando, resta puntos. No es que va a estar de puntaje cero, eso no, porque lo hicieron y se veía como yo había pedido. Pero no es lo mismo a la persona que hizo exactamente lo que le estaba pidiendo. Cualquiera de las cosas que les pidan va a estar muy mal, así que tiene un cero. Muy bien, o sea que tiene un punto, o dos o tres, lo que sea que sea el inciso. Y más o menos que tiene algunos puntos. No es que si hicieron algo mal, automáticamente está todo mal. O sea, yo considero también, si lo acomodaron mínimamente, también está bien. Bien, de acá volvemos a las tablas, esto no tenemos más nada. El cuadro. Dos columnas, ¿sí? Y a la izquierda. Para esto van a tener que usar el tema de la sección. Pero, Vamos a columna, dos columnas, Y automáticamente lo tenemos ahí. ¿Cuál es el problema de esto? Que se puso todo el texto en dos columnas. Y quizás les pida, de hecho no es muy probable que les pida, que llegado a determinado momento no siga el texto en dos columnas porque no me interesa. Yo no quiero que esté todo el texto en dos columnas. Quizás quiera que a partir de acá sea todo en una sola columna. Y si yo vuelvo acá y pongo una, también todo de vuelta. ¿Cómo solucionamos este problema? Con saltos de sección. Saltos. Vamos a la página nueva, o seguimos en la página siguiente. O lo hacemos continuado. Al estar en una nueva sección, cuando yo cambio algo, lo cambio únicamente de la sección para abajo. Esto no debería haber pasado. Ah, no hay suficiente texto, por eso es. Ahí está, ahora sí. Bien, entonces tenemos la primera sección, que tiene las dos columnas, y la segunda sección arranca en una. Esto lo que tiene es que está con la sangría para allá, pero listo. ¿Sí? Si bien no les estoy diciendo, utilicen salto de sección acá, allá, qué sé yo, como un contenido específico, no creo que sea fácil hacer esto sin el salto de sección. ¿Sí? Recuerden que eso está en formato, en esta versión, en otra versión por ahí es distinto. Pero bueno, formato, saltos, y acá van a elegir en dónde. Página siguiente o continua. No es un salto de página, es un salto de sección. ¿Sí? Déjenme ver igual si en esta versión con el salto de página funciona. No, ¿ven? Fíjense que acá son tres columnas. Tenemos la primera, la del medio, y la del costado acá. Como pasó de página, sigue acá. Recién en el salto de sección es cuando podemos hacer la diferencia. Una diferencia que también me permite hacer algo así, que no se los voy a pedir porque no tendría mucho sentido, pero funciona también, que es hacer que de una sección a otra haya una diferencia en la orientación de la hoja. Por ejemplo, toda esta primera parte tenemos tres columnas. Está quedando un poco lento. Con un salto de hoja, y acá cambiamos, fíjense, a una orientación en horizontal. Pero, ¿qué pasa? Vamos un poco más atrás. Ahí está, ¿ven? Entonces tenemos la primera sección de una forma, y todo el resto de las secciones de otra. Y yo después podría, por ejemplo, acá decir, no, mira, voy a dejarlo como estaba. Pongo página siguiente o continua. Vamos acá, y dejamos todo como estaba antes. Entonces tenemos dos en vertical, una horizontal y el resto en vertical. Eso lo hacemos con un salto de sección. Es una herramienta re importante que generalmente no se usa, no sé por qué, porque te permite hacer un diseño muchísimo mejor. Incluso para insertar un gráfico en Excel, y si lo vas a imprimir más todavía, es más sencillo insertarlo en una página de esta manera. ¿Sí? Que esté acá horizontal. O sea que el salto de sección lo tienen que poder trabajar. No les voy a pedir, y haga un salto de sección en tal lado. Les voy a pedir esta hoja con dos columnas, esta otra con una columna, o dos o tres, no importa. Y ustedes tienen que poder hacerlo de esta forma. ¿Se entiende esto? Fíjense que está en un trabajo práctico. Ah, lo saqué justo. Ah, no, acá está. Que dice, el texto en dos columnas y el segundo a la izquierda. Que es otra configuración de las que están acá. ¿Sí? Izquierda, derecha. No te dice que tienes que usar el salto de sección. ¿Se entiende? Pero sepan que lo tienen que hacer así. Porque si no, se complica muchísimo. Es más, no sé realmente si se puede hacer de otra forma. ¿Alguna pregunta con esta parte? No. Bien. No, no. Estilo ya lo vimos recién, tabla ya les dice que no. Captura es lo mismo, porque lo van a hacer con el botón derecho del mouse en alguna imagen de Google. Acuérdense de que hacemos clic y hacemos clic acá con el botón derecho. Después, ¿qué más tenemos acá? Ah, el tema del PDF. No lo guarden en PDF. Guárdenlo directamente con un formato de Word. Porque obviamente que si lo guardan en PDF yo no lo puedo editar. O sea, hay un montón de cosas que no voy a poder ver hasta que pueda editar el documento. Esto, por ejemplo, de si cuando tocamos acá está en dos columnas, en una. Si está en el estilo de título o en otro estilo. Todo eso no lo voy a poder ver hasta que no entre al documento a editarlo. Y algo muy muy importante que les voy a explicar ahora. Al momento de salvarlo, la versión que tengo en esta computadora es 2010 o 2016, no me acuerdo. Para que podamos tener una compatibilidad en el caso de que haya algún error de versiones y de la mía y de la de ustedes. Lo más que puede pasar es que yo vea algunas cosas un poco desacomodadas. Entonces, por las dudas, porque capaz que justo las cosas que veo desacomodadas son las cosas que pido que acomoden. Yo igual me voy a dar cuenta si está en el error. Que está con algún error de... ¿Cómo se llama? No sé en las palabras. Con algún error de versiones. Lo que vamos a hacer es intentar guardarlo en otro formato. No voy a ser muy pesado con esto, pero si alguien se da cuenta. Debe que suban en vez de un archivo, que suban dos. El archivo de ustedes es normal, como lo editaron en su casa. Y vea que un documento de Word del 2007 al 2003. Que es un documento que tiene más compatibilidad, digamos. Y si no, que suban el PDF. Que suban un archivo más. O suban este en modo compatibilidad o me suben el PDF. ¿Por qué? Porque si ustedes suben el Word y yo veo que hay algo que está mal acomodado. Y justo era algo que había que acomodar. Tenemos el problema de que tengo que ver cómo lo evalúo. Porque tenía que estar en estrecho, en cuadrado, lo que sea. Y lo pusieron en un costado a la izquierda. Ahora, era un problema de compatibilidad. Que cuando cambiamos las versiones hubo un error. ¿Qué puede pasar? Bueno, si pasa eso, para poder chequearlo. Ustedes me suben un PDF con el archivo. Y yo ya voy a ver que en el PDF estaba centrado, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Eso lo hacemos fácil. Tocamos acá, clic PDF. Lo guardamos. Y si no, también lo pueden guardar acá. Pero acá nos va a decir que hay un problema con las versiones. ¿Ven? Está en modo compatibilidad. ¿Se dan cuenta? Ese modo compatibilidad es que lo podemos abrir en diferentes versiones de Word. Y se supone que tendría que funcionar bien. Entonces tenemos dos opciones. Lo guardan en modo compatibilidad. Que es documento de Word 27-2003. O lo guardan en PDF. Esto es solamente para que yo tenga una referencia al diseño que ustedes utilizaron. Nada más. Después yo voy a entrar acá y voy a empezar a ver qué onda con todo esto. En el peor o peor de los casos, les pregunto. Voy al campus, les hago la pregunta y después, cuando ustedes me respondan, termino de corregir el examen. Ante cualquier inconveniente que tenga, les voy a preguntar. ¿Sí? Olvídense con... O sea, si tienen la incertidumbre de qué pasa si no se da cuenta de tal cosa, les pregunto. El tema de la carta no. Sí, es importante que lo sepan hacer, pero no se los voy a pedir porque la que estamos haciendo está más planteado para una monografía. ¿Sí? Entonces no vamos a utilizar la misma monografía para muchas personas. Es como si fueran a entrar a un trabajo práctico. Sí es importante que lo sepan hacer. Si un día tienen que hacer varias cartas, porque me parece algo muy útil. ¿Se acuerdan que en el tema de correspondencia, en el tema de dignitarios... Tenemos un vídeo al respecto. Está el trabajo práctico este. Pero en el examen no se los voy a tomar. Y nada más. Ya está. Nos quedamos con eso. Bien. Esto es todo lo que va a tener el examen. Es muy probable que les termine entregando un documento como este y lo tengan que acomodar al documento que les voy a mostrar siguiendo unas pautas particulares. Con imágenes y todo lo demás. Y la parte de la teoría va a ser directamente en el campus. ¿Sí? Si hay alguna pregunta más respecto a la práctica que no la puedo hacer en el campus por alguna razón, la hago acá en Word, pero lo más probable, yo diría que casi un 90% probable, que toda la parte teórica esté en el campus directamente. Ustedes aboquen únicamente acá, es la parte práctica, contexto, que es aleatoria. Que creo yo en el momento y ya está. Lo suben dentro de las dos horas. Si alguien tiene algún inconveniente con subirlo, les voy a dejar mi mail. Me mandan un mail y me dicen, mirá, pasó tal cosa. Después se lo voy a dejar con eso en avisos. Y me dicen, mirá, no lo puedo entregar porque me pasó X motivos. Y bueno, intentamos que lo entreguen dentro del rango. Les puede pasar que se les pasen 10, 15 minutos. Yo obviamente voy a dejar una franja de horario un poco mayor. Igual creo que dos horas para el examen es suficiente. Pero bueno, por las dudas también díganme, ¿sí? Porque me ha pasado, y conozco gente que le ha pasado, que por ahí se les cerró la entrega, se dio cuenta de que no lo había mandado, o lo mandó mal, o le faltó un formato, o lo que sea. Y se les complica. Entonces bueno, dejamos una franja más de las dos horas. Son dos horas para entregar el examen, pero tenemos 5 minutos, ponedle 10 minutos hasta que cierre todo. Igualmente a mí me dice cuándo entrega cada uno. El horario. Y después, cualquier consulta, me mandan un mail. Y en el caso de que quieran hacerme una pregunta del examen, yo voy a estar en la computadora. No voy a estar en Zoom, porque tenemos 40 minutos y tengo que ir haciendo ciclo. Pero voy a estar en la computadora y ustedes por Zoom, por el campus, me mandan un mensaje. Y si quieren, me conecto automáticamente a la misma reunión de todos los días. Y ahí me hacen la pregunta de la persona. Si no, les respondo en el campus directamente. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos hablado? No, nada. ¿Nada? Bien. Ok. Mati, ese jueves, nos vamos al inicio, digamos, antes de que entregues el trabajo. ¿Nos conectamos al Zoom? ¿O lo vas a subir al campus y nos conectamos al campus directamente? No, van directamente al campus. Ni siquiera al Zoom. El Zoom es solamente si tienen alguna consulta en algún momento. De hecho yo no voy a estar conectado. Voy a estar en la computadora por si me escriben, pero no voy a estar conectado. Cuando ustedes me dicen en el campus, mira, tengo tal consulta y vemos que no la podemos responder en el campus, me conecto, les aviso, bueno, conectate al Zoom, nos conectamos al Zoom, respondemos la pregunta y salimos del Zoom. ¿Cuál es el examen? De seis y media a ocho y media. Ok. Y entran directamente al campus y a las seis y media se va a habilitar automáticamente el cuestionario que tienen que hacer junto con la parte práctica que tienen que entregar. Va a estar habilitada también la entrega y va a decir también entregar examen número uno, por ejemplo, acá en este lugar. Y ustedes hacen la entrega ahí. Bueno, cualquier consulta me dicen de acá el examen, de acuerdo, me pueden escribir por el campus. Saben que tarde no responde porque si me estoy dando clases o alguna cosa, pero les respondo, no hay ningún problema. ¿Listo? Los libero, ya están. Por favor. Cualquier cosa me consultan, ¿sí? Mucha suerte, repasen lo que hayan visto recién, que por ahí no la tenían tan clara. Y nos vemos, nos vemos o no la semana que viene. Nos vemos chicos, gracias Mati. Gracias, chau. Chau, chau. Chau, profe. Profes, espero su respuesta de las preguntas esas que le había hecho. Ahora mismo lo estoy por hacer, no te preocupes.